Presidente, sobre otros temas, ya con esta firma importante, pero ¿cómo se avanza, se determina el tiempo para que cada una de las organizaciones den a conocer los nominados que integrarán la junta nominadora? ¿Cómo se avanza con todo este proceso? Buenos días, presidente. Vamos a escuchar de inmediato al presidente del Congreso Nacional, don Luis Redondo. Es un proceso que se va avanzando de manera normal, de acuerdo a lo que cada institución y organización ha programado con algunas asambleas. Es importante que se conozca que el día de ayer a las 12 de la noche se cerró el proceso de inscripción a través de gobernación de organizaciones de sociedad civil. Ahora lo que procede es que hay tres días para que gobernación pueda ir viendo quiénes de esas organizaciones de sociedad civil están bien inscritas al día y ellos son los que van a dar a conocer eso. También ya hay algunas convocatorias de parte de la universidad, el colegio de abogados, entre otros. Entonces está avanzando bien. Recuerden que el 31 de agosto es cuando nosotros debemos de conocer cuáles son las personas que son nominadas por cada institución y organización. Los únicos que han mandado una nota es el CONADE, quien en la nota manifiesta los nombres de dos personas que deberían de ser sus representantes ante la junta nominadora. Periodista Héctor Murillo, de Radio América. Buenas tardes, presidente. Echamos de momento al presidente del Congreso Nacional. Y dice que esto podría ser una campaña de desprestigio desde el Congreso Nacional a las diferentes organizaciones de sociedad civil. Estos mensajes que usted publica, ¿hacia quién van dirigidos y cómo se pueden interpretar, presidente? Bien, nosotros hicimos y dimos a conocer un documento que denominamos la verdad, que habla acerca del proceso de la junta nominadora, incluyendo componentes históricos. Y invitamos desde el pleno mismo del Congreso Nacional a que cualquiera pueda debatir acerca del contenido jurídico de este documento que denominamos la verdad, que habla de los componentes constitucionales previniendo de que existiera algún margen de maniobra para declarar inconstitucional la ley que se aprobó por este poder del Estado y que pudieran con esto dejar como marco jurídico la ley anterior de la junta nominadora. Así que ahí se explica claramente. Algunos de los mensajes que he hecho públicos en mi cuenta personal obedecen simplemente a comentarios que se dan, que tratan de llevar a la sociedad, a la población, hacia direcciones que no son ciertas. Creo que aquí no se puede especular. Esto es algo con lo cual no se puede hacer política. Nosotros estamos aquí para hacer leyes y tenemos que hablar en materia jurídica, no de especulación. Cuando fuera alguien haciendo uso del marco jurídico que tiene, bien sea organizaciones, bien sea cualquier plataforma, y lo que dice es mentira, nosotros lo invitamos a que lo debatamos jurídicamente. Seguimos escuchando al presidente del Congreso Nacional. Escuchamos a los interrogantes de nuestros colegas. Sobre aquellos que hablan de deslegitimizar la junta nominadora, pero también ellos aseguran que hay que continuar este proceso. La consulta sobre deslegitimar la junta nominadora y lo que podría conllevar si esto pasa. O sea, escuchamos la interrogante que se hace al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo. Sí, si usted ve, casi todos los que no reconocen la actual junta del Congreso Nacional son los mismos del Partido Nacional. Son gente que a mí me manda notas, que me dice presidente del Congreso, me dicen presidente en mi despacho, sin excepción, reciben sueldo, presentan proyectos. Yo creo que las posiciones políticas solamente son eso, posiciones políticas. Los hechos son diferentes y esos son los que importan. No hay ninguna voluntad, ni indirecta, ni agenda para poder deslegitimar el proceso que está haciendo la junta nominadora. Si no, no hubiéramos aprobado una ley y eso es un hecho que habla por sí solo. Con la última pregunta, Claudia Cáceres de Radio Cadena Voces. Presidente, ¿quién es el Congreso Nacional de Anticorrupción? Escuchamos de inmediato a nuestra colega Claudia Cáceres sobre lo que está pasando en estos momentos sobre el tema del Consejo Nacional Anticorrupción que ha dado a conocer Gabriela Castellano, que la junta es ilegal. Primero, yo creo que es bien claro cuando una persona habla de una cosa, cuando manda una nota y dice algo y después públicamente dice otra cosa. Para mí eso es simplemente cinismo, pero ese es un hecho que cada quien deberá responder de manera individual. Y también los hechos o la historia los va a ir enmarcando. Miren, nosotros, yo no puedo pronunciarme sobre algo primero que no he escuchado, pero sí me han dicho acerca de las declaraciones que han dado algunas personas. Las declaraciones de manera personal. Yo lo que le puedo decir y confirmar es que de parte del Consejo Nacional Anticorrupción, quien me ha enviado notas como presidente de este Congreso Nacional, ustedes pueden ver en su tuit, inclusive hicieron una publicación cuando una diputada suplente mía se adhirió a una encuesta que ellos andaban haciendo acá cuando les dimos acceso a que pudieran hacer encuestas. Entonces, yo creo que las posiciones personales son una cosa y las posiciones institucionales son otras. La junta directiva del Congreso Nacional es totalmente legal, no hay ninguna ilegalidad y los que buscan hacer ruido con esto simplemente están con una posición política y equivocada. Compañero. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, en estos momentos desde el Congreso Nacional que ha dado a conocer esta conferencia de prensa sobre temas importantes. Vamos a estar pendientes sobre otros temas que se están tocando desde el Congreso Nacional. A esta hora, junto a Miguel Ordóñez, con ustedes. Bueno, gracias Alex, precisamente estaremos al pendiente.